Seth Rollins saldrá a confrontar a CM Punk Aquí analizaremos esta posible confrontación Así que te invito a que te quedes hasta el final Y antes de empezar, déjanos tu like Suscríbete al canal para que te mantengas así informado Sobre todo lo de WWE Amigos, se viene el round Camino ya será el año 2023 Y las cosas entre CM Punk y Seth Rollins Cada vez se pone más picante Sobre todo lo que pasó la semana pasada Que fue quizás una de las mejores promos De este año 2023 Recordemos de que CM Punk aparecía la semana pasada Para finiquitar su traspaso a la marca roja Firmaba el contrato con Adam Pearce Y obviamente la gente se emocionaba por eso Luego aparecía Seth Rollins Y esto fue claro Rollins le dijo la verdad CM Punk, tú no me caes para nada bien Tú hablaste mal de mí Hablaste mal de la empresa Hablaste mal de mis compañeros E hiciste todo lo que estaba a tu favor Para dejar mal parado a WWE Pero estás aquí Y la verdad es que no sé cómo Tienes la suficiente cara De poder estar acá y dirigirte a la gente Yo no te creo para nada Y la verdad es que si en algún momento Tú quieres ir por mí Para hacer cualquier tipo de acercamiento Te va a tener que costar muchísimo Luego de eso CM Punk solamente respondió Y dijo De que él iba a estar en Royal Rumble Y que si ya gana la batalla real Irá por Seth Rollins Y el campeonato mundial Peso pesado Palabras duras también de CM Punk Y ahora vamos a ver cuál es la respuesta De Seth Rollins Camino a estas palabras de CM Punk ¿Qué tendrá que decir Seth Rollins? Bueno por lo pronto Seth Rollins También debe prepararse Porque el primer lunes Del mes de enero del año 2024 Tendrá una lucha mano a mano Frente a Drew McIntyre Y eso no va a ser tan sencillo Porque Drew McIntyre Por fin encontró su rematch Encontró su revancha Ahora la cosa se pone picante Porque Drew McIntyre Queda salir con todo Ojo con Damian Priest Que no vaya a ser que también Aprovechando un descuido Queda atacar a Rollins Y se considera como Leva campeón mundial Peso pesado Ojo con eso Así que vamos a ver Qué llega a suceder La noche del primero de enero del 20 24 Y también Qué tendrá que decir Rollins Luego de lo mencionado por CM Punk ¿Qué opinas tú? ¿Será que realmente Estamos viviendo los últimos meses Horas Días Y tiempos Del reinado del visionario Seth Freaking Rollins O quizás llegue como campeón Para Wrestlemania 40 ¿Qué opinas tú? ¿Será que realmente Damian Priest Podrá caer en el team Frente a Rollins O Drew McIntyre Se tumbará a Rollins O CM Punk Retarará a Rollins Luego del Royal Rumble Se vienen cosas picantes Ya en este último round Del año 2023 ¿Qué opinas tú? Por favor coméntanos Y bueno Si te gustó este video Pues déjanos tu like Suscríbete al canal Para que te mantengas informado Sobre todo En lo de WWE W1 W1 Más tan O V7 V2 V1 V3 V1 V1